En su encuentro con la prensa de los lunes, que se podría etiquetar como el programa del presidente, Luis Abinader se refirió a la frontera y dijo una frase que da muchas cosas a pensar. Cuando sentenció o afirmó que a partir de estos eventos la frontera no será igual y señaló lo que está por ocurrir en la vecina nación como causa de los cambios definitivos en la frontera. Pero también habló de que estaría dispuesto a flexibilizar y no nos debemos llamar a engaño. El presidente simplemente nos está anticipando que ya está buscándole la vuelta al tema de reabrir la frontera. Pone una condicionante cuando también afirma que habría áreas en las cuales se podría flexibilizar pero que el tratamiento no será el mismo. Esto choca con lo que plantea el gobierno del vecino país cuando Ariel Henry dice que él está dispuesto a sentarse a dialogar con su homólogo Luis Abinader pero que reconociendo el derecho que tiene su país también a usar esa fuente de agua, el canal no se va a detener. Aquí tenemos una postura firme, la de los vecinos, versus una postura que a simple vista se ve como vacilante. Y aquí hay que precisar una vez más algo que se ha planteado en esta plataforma. El poder no lo es todo. En una conversación precisamente de poder se necesita echar mano de algo que trasciende al poder y que es la voluntad individual. Por eso dije, postura vacilante de Luis Abinader versus una postura firme, una postura inmarcesible, una postura que no se quiebra, la de Ariel Henry. Aunque ya hemos analizado que la misma se debe a que políticamente a Ariel Henry no le conviene decir lo contrario porque lo que está haciendo es provocar que crezca aún más el monstruo de Jimmy Cherisier Barbecue. Ahora, a mí no me preocupa, y aquí voy ya con el planteamiento propio, a mí no me preocupa en sí el tema de que República Dominicana ceda en la frontera. A mí lo que me preocupa sobremanera es la razón por la cual Luis Abinader está tomando esta decisión. Que, oigan lo que voy a decir, yo quiero estar medio a medio equivocado. Yo quiero estar equivocado en la diana porque, a diferencia de Leonel Fernández, que ha mostrado una postura, yo ni sé cómo etiquetarla, estoy totalmente de acuerdo con el cierre de la bendita frontera. Ahora, ¿qué es lo que me preocupa a mí? Bueno, que por un lado, ya un grupo de empresarios dominicanos comenzaron a ser señalados con el tema de la caña de azúcar y posibles sanciones, punto uno. Punto número dos, que empresarios dominicanos a nivel interno le han exteriorizado su preocupación al presidente Luis Abinader. Pero, encima de eso, lo que más me preocupa es lo siguiente. ¿Luis Abinader tomó esta decisión por un asunto de Estado o simplemente le asusta otra cosa detrás? ¿Y qué es esa otra cosa detrás? Bueno, lo voy a decir. Un Leonel Fernández capitalizando políticamente el cierre de la frontera, vendiéndole a otros elementos que tienen la capacidad de incidir directamente en la economía, la idea de que el cierre no es la solución. La idea de que el cierre se produjo fruto de un desconocimiento de Luis Abinader y de el canciller Roberto Álvarez sobre cómo manejar este tema. Vendiendo la idea de que si ese conflicto le hubiese tocado a él, él jamás hubiese cerrado la frontera y hubiese agotado esas vías diplomáticas que el mismo Leonel señala. Pero a Leonel habría que recordarle que el gobierno que existe hoy en la vecina nación es un gobierno más débil. Es un gobierno que si en los tiempos de René Preval, por ejemplo, existía algo más robusto, hoy en día no es así. Y que esas vías diplomáticas de las que él señala, bueno, tal vez pudiesen tener un poco de influencia en los tiempos en los que él era presidente, donde la modalidad de las bandas de la vecina nación estaban simplemente comenzando a sacar cabeza. Yo no quiero pensar que Luis Abinader ha comenzado gradualmente a desmontar el cierre de la frontera por un asunto político que se corresponde con unas declaraciones también políticas del propio Leonel. Aunque de manera astuta, el expresidente Fernández trata de condicionar al actual presidente cuando dice que él no quiere pensar que ese cierre de la frontera fue un asunto político. pero Leonel hizo eso o hizo ese señalamiento agregándole un poco más de pizca de malicia sana dentro del juego maquiavélico del poder. Porque cuando Leonel dice yo me resisto a pensar que el presidente está haciendo esto con fines políticos y luego agrega mucho cuidado, él no le está hablando al presidente, no. Él le está hablando a todos los empresarios pequeños, medianos y grandes que están perdiendo dinero con el cierre de la frontera diciéndoles mire, él está en su política, él cerró la frontera por un asunto politiquero. Ese es el mensaje que quiere enviar Leonel junto con lo que ya cité previo a eso. Entonces, ahora el presidente recula, pero no estaría reculando por una presión desde allá. No estaría reculando porque fue que los vecinos le tumbaron el pulso. No, está reculando porque teme que Leonel Fernández internamente capitalice eso en sectores de poder. Eso es lo que estoy olfateando, pero reitero, quisiera estar equivocado. Aunque yo no sé qué es peor. Eso que acabo de citar o simplemente que el presidente le coja la presión a la gente de al lado. Yo no sé qué es peor. Ahora, lo que sí queda de cara a la gran población aquí y del otro lado es que el vacilante Ariel Henry ahora de repente se convierte en un hombre de una fuerza de voluntad al más puro estilo del superhombre Nietzscheano o al más puro estilo de ese hombre lleno de seguridad que describe Schopenhauer. Ahora, Ariel Henry es el prototipo de eso. Es todo un techado de seguridad al decir nos podemos sentar a dialogar pero el canal va. ¿Y el vacilante pasa a ser Luis Abinader? No. En el juego de poder hay algo que trasciende y lo sustenta y es el respeto. Pero usted no se da a respetar con los símbolos del poder. Usted se da a respetar en base a su comportamiento, en base a sus palabras, en base a su resolución. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. la Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Muy alta gracia, Cristina. Yo nací en alto mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio allá la uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos, yo me he ganado premio con la cara de cuatro del otro don. Me pongo 50 mil, después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar mi negocio y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD, será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga, es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial, queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centro Electric RD que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana, usted puede desde ya ir consultando que es Centro Electric RD, Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas, desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery, todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial, Centro tiene un vehículo para esa función, Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo, parqueo, tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829 741 3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida Rómulo Betancourt casi llegando a la Sarasota en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio justo detrás de Burger King la segunda calle detrás de Burger King valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico contáctanos en el 829 741 361 y vamos allá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado en tu disposición si no no de la mejor y Gracias por ver el video.